Navidad Navidad es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece la mar Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza Mira la estrella pasar Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Noches blancas de hospital Deja del llanto esta noche Que el niño está por llegar Caminante Sin hogar Sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Navidad El soldado Vuelve ya Para curar tus heridas Para prestarte Para prestarte la paz Navidad Navidad, es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece la mar Deja tu alforja llenar Deja tu alforja llenar Deja tu alforja llenar En tu barca un altar Deja tu alforja llenar Deja el odio Deja tu alforja llenar En tu barca un Es tu salsa llena Deja el odio y ven conmigo, porque llegó la vida. Gracias por ver el video.